¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden comer de todo y no ganar peso y sin embargo otras tienen que luchar muchísimo para poder mantener un peso saludable? ¿Por qué hay alimentos que son saludables para algunas personas y pueden ser problemáticos para otras? En el video de hoy vamos a explorar las respuestas a estas preguntas a través de tres ejemplos que quizás desconozcas de cómo tu genética puede influir o afectar tu relación con los alimentos. Y si eres de las personas que tienes problemas para mantener su peso o simplemente estás interesado en conocer un poco más de tu salud, te recomiendo que te quedes hasta el final porque el tercer ejemplo te dejará pensando. Bueno, imagina este escenario, te tomas una taza de café por la mañana para despertarte y comenzar el día, sin embargo no te la puedes tomar por la noche porque tienes problemas para conciliar el sueño y ves otras personas que esto no les afecta en ninguna medida. ¿Te has preguntado por qué unas personas pueden tomar café sin problema y otros se sienten nerviosos o tienen dificultades para conciliar el sueño después de una sola taza de café? Bueno, la respuesta a esta variabilidad radica en nuestros genes. Uno de los genes claves involucrados en el metabolismo de la cafeína es el gen que les muestro en la pantalla que codifica para producir una proteína del mismo nombre que ayuda a metabolizar el 95% de la cafeína que consumimos. Por otra parte, la cafeína es usualmente utilizada como sustancia ergogénica, o sea, una sustancia que se utiliza con vistas a aumentar el rendimiento físico y algo como esto se utiliza muchísimo en el deporte y en el caso de los atletas. Antes de proceder, hago una pausa para comentarte a qué me refiero o me voy a referir cuando planteo el gen que codifica para la proteína determinada. Un gen es una molécula en tu cuerpo que va a proporcionar un código al cual le llamamos código genético, que son instrucciones claras para que tus células produzcan una proteína específica que va a realizar una función específica en el cuerpo. En este caso, el gen que codifica para una proteína que permite metabolizar la cafeína. En el año 2018, un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto publicó los resultados de un artículo científico en el que intentaban corroborar o estudiar si variaciones en el gen que codifica para esta proteína podía afectar de alguna manera el efecto ergogénico de la cafeína en una carrera de ciclismo contrarreloj de 10 kilómetros. De acuerdo a los resultados del estudio, la cafeína contribuyó a mejorar el rendimiento de la carrera, pero solo en individuos que tenían una variante del gen que se conoce como genotipo AA. En contraste, la cafeína no tuvo ningún efecto en los individuos con el genotipo AC y lo que es más sorprendente es que el consumo de cafeína empeoró el rendimiento en el ejercicio y el tiempo de la carrera en los atletas con el genotipo CC. De una manera más simplificada o ya llevándolo al mundo que nos afecta, puede ser que cada uno de nosotros tengamos una variante diferente de este gen, lo que resultará en una mayor o menor actividad de la proteína que ayuda a metabolizar la cafeína. Esto puede explicar por qué algunas personas, como mi prima, pueden tomar muchísimas tazas de café al día sin experimentar efectos secundarios, mientras que otras pueden sentirse nerviosas o, como me pasa a mí, tener dificultades para dormir si tomo cafeína después de las 5 de la tarde. Yo no sé para ustedes, pero para mí esto es un ejemplo fascinante de cómo la nutrigenética puede ayudarnos a tomar decisiones en cuanto a nuestra nutrición para así promover una mejor salud y bienestar. Y por cierto, si te está gustando este video, no olvides dar un like y un comentario, te lo agradecería muchísimo porque sin saberlo quizás me puedas dar ideas para futuros videos. Y ahora que ya hemos explorado el primer ejemplo de cómo nuestros genes influyen en nuestra nutrición, vamos a hablar del segundo ejemplo y en este caso está relacionado con la absorción de vitamina D. La absorción de vitamina D está mediada por un gen llamado VDR que codifica para un receptor de la vitamina D. Y vuelvo a hacer un paréntesis aquí por unos segundos solo para aclarar que un receptor es como un interruptor en tu célula que con la presencia de una señal se enciende o se apaga y este encendido de receptor, por decir así, permite que la célula responda a la presencia de, en este caso, la vitamina D, desencadenando una serie de reacciones químicas en la célula. Si ya has visto alguno de mis videos, sabrás que la vitamina D, entre otras funciones, es muy importante para la absorción del calcio y ambos nutrientes, la vitamina D y el calcio, son importantes para la salud ósea. O sea que una déficit o deficiencia nutricional en vitamina D o en calcio aumenta el riesgo de osteoporosis. En el año 2020, un grupo de investigadores publicó un estudio con 73 mujeres que tenían osteoporosis y utilizó además otro grupo control de 73 mujeres sanas. En ambos grupos se hizo un estudio genético para determinar las variantes de este gen en todos los participantes y además hicieron mediciones de los niveles de vitamina D y de calcio en sangre y también de la densidad ósea. Ellos encontraron que hay dos variantes de este gen que aparecen con mayor frecuencia en las mujeres con osteoporosis y que además estas mujeres tenían un menor contenido de vitamina D y calcio en suero. Resumiendo, las personas con diferentes variantes genéticas o una determinada variante genética en el gen VDR puede tener una mayor o menor capacidad para absorber la vitamina D y por tanto esto va a influir en la absorción de calcio en la salud ósea, en el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la osteoporosis o alguna otra patología en la que la vitamina D esté implicada. Si pudiéramos entonces tener un análisis genético y ver cuál es el gen que portamos pudiéramos personalizar nuestra ingesta o tratar de maximizar la absorción y la producción de la vitamina para mantener los niveles adecuados con otros métodos como puede ser por ejemplo la exposición al sol. Bueno y si desconoces cuáles son las funciones de la vitamina D y el calcio te voy a dejar en la descripción de este vídeo el link a otros vídeos donde yo hablo de estos nutrientes. Y el tercer ejemplo que te traigo que quizás te resulte muchísimo más atractivo está relacionado con cómo nuestro cuerpo procesa y utiliza las grasas que consumimos para bien o para mal. Esto es relevante por ejemplo para aquellos que buscan comprender mejor si tienen riesgo de enfermedades relacionadas con el exceso de grasa en el cuerpo, enfermedades por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o personas que quieran seguir alguna estrategia para perder peso o mantener un peso saludable. Bueno pues te cuento que las células intestinales juegan un papel crucial al producir una proteína llamada FABP2 que es súper importante para el transporte de grasas de cadena larga. En algunas personas el gen responsable de esta proteína puede presentar una variante o cambio genético muy sencilla donde un solo aminoácido se sustituye por otro, o sea la lanina se sustituye por treonina y este cambio de un solo aminoácido en la secuencia de la proteína tiene un impacto significativo en su función. De manera que aquellos individuos que tienen esta variante específica de treonina en la posición 54 tienden a absorber más grasa y por tanto tienen más riesgo de padecer trastornos metabólicos relacionados con el exceso de grasa como puede ser la obesidad, niveles altos de triglicéridos, resistencia a la insulina e incluso diabetes mellitus tipo 2. Numerosos estudios científicos respaldan la asociación entre la presencia de esta mutación o la presencia de esta variante de treonina 54 en esta proteína y el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Les traigo solo un ejemplo de un estudio realizado en México por un grupo de investigadores en el año 2018 donde ellos plantean que ha habido un aumento excesivo de la cantidad de obesidad o de individuos obesos en el país. Este estudio se realizó con 523 participantes y ellos identificaron una conexión directa entre la presencia de esta variante genética de la treonina 54 en esta proteína y problemas lipídicos como niveles elevados de colesterol total, LDL colesterol que es el llamado colesterol malo. Factores todos que se conoce o se sabe que contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Resumiendo, algunas personas pueden tener variantes genéticas que las predisponen a un metabolismo más eficiente de las grasas y esto va a estar asociado a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, hay otras personas que puedan tener una predisposición genética por variantes que afectan el metabolismo de las grasas lo que entonces va a redundar en un aumento del riesgo de acumulación de grasas, obesidad, enfermedades cardiovasculares, etc. Y bueno, mi objetivo con este último ejemplo fue mostrarte cómo comprender si tus genes influyen en el metabolismo de las grasas pueda tener un impacto en tu salud y si ese es el caso pudieras preocuparte por contactar a un profesional en temas de nutrición para indagar sobre esta posibilidad y si hay una forma de personalizar tu dieta a partir de este conocimiento genético. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que este video haya sido tan atractivo como lo fue para mí crearlo. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios, por ejemplo, cuál de estos ejemplos te gustó más, cuál tú crees que sería más interesante para explorar en futuros videos. Y te repito, si el video te gustó, no olvides dar un like, me ayudas muchísimo con el algoritmo de YouTube. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su apoyo. ¡Gracias!